pero que es esta hermosa dicha, miren esta bebé hermosa, cacadito ven nos hacemos allí entonces hacemos visita, hola señorita hermosa mire, mira Paul, di hola Paul, Paul y que es de tu vida mi amor precioso, hace 80 años no nos vemos, que paso con mi gorda, que paso y el pico se le blanqueo, tenía el pico negro y ahora que paso, te volviste blanca se fue a donde el maquillador, vea le maquillo el pico de blanco, que paso, que paso ahorita ay no, fuiste a donde Norberto el peluquero que fue a donde Norberto el peluquero, que paso con el pico, que fue, pero si ese pico era negro si no es que yo me acuerdo que tu piquito era negro y en 15 días se blanqueo, que paso con el pico de la bebé, te hace un besito, ay un besito, un besito, como los franceses, bonjour besito por aquí, besito por acá, besito por acá, besito por acá, besito por acá, son de verde y bajo Dora, yo soy Doro, yo soy Doro, yo soy Doro o Dora, no tu eres con Dora, vea que, no, yo pedí esa andina, que le digo a Dora que, que preciso me puse de verde y bajo Dorita hoy, vea, que estuvo donde Norberto el peluquero, vea le pintó el pico de blanco, que le paso a mi gorda, a mi nene, miren esa bebé tan hermosa, cacao, 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 dile papi, ya nos dimos 4 besos como en Francia, monsieur, bonjour, di bonjour Ricardé, bonjour, boa noite, en portugués, boa noite, vamos con Dorita a saludar a la familia de, ¿cómo es que es tu nombre? ¿Doro? Mariana, Beyoncé, oh my god, Jenny y el papi. Y hola Mariana, pero espera a ver si logro ponerla aquí, espera, es que es aquí de los vecinos, ven mi amor, saluda, salúdenla, ella es Dora, hola, hola Dora, Dorita, y hola, hola niños, que si quieren cacao, que si quieren cacao, ahí espera, mira Dorita, 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 ya se van a pasear, ay que rico, pero es que ese me engargó lo acá, espérase, nos vamos al papi, ay, bueno ahí está, hola, hola, y chao, ya me tiene aquí con la columna, nos vemos, chao niñas, di chao Dorito, di chao Dora, di chao Dorita, chao Dorita, ¿qué se me hizo ahora? se me metió por aquí atrás, vamos, Dora, vamos, vamos, se me puso aquí atrás, subete, 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 subete mi amor, ya saludó a los niños.